¿A qué esperamos? Pues que se nos dé la razón, entre otras cosas porque si ponemos en marcha el procedimiento de atención, los puntos de atención, los ciudadanos tendrán mejor atención de la que tenían antes. Los recursos estarán utilizados de manera más eficaz y más eficiente y yo creo que todos saldremos ganando.